Dolores Tacán Bulush, Carlos Humberto Max Chen, Milton Alfonso García, Alfonso García, Walter Aguilón, Tecni, Cristian Aguilón, por cumplir 25 años, Aura Méndez, Familia López López, Pedro Mendoza Guales, Familia Gómez Cucún, Germán Noé Mateo López, por cumplir años, Hélder Selvin López Hernández, Hilda Leticia Matul Agiataz, Flavio Jonathan, Hélder Gustavo, Deiner Lester López Matul, Obispa Hernández González, Samuel López Winag, Ubaldo Levi, Eliel Neemías, Leslie Azucena, Imayli Cecilia López Hernández, Flavio Antoquio Matul Paxtor, Lorenza Gavina Agiataz Rodas, Clendi Arabeni y Henry Claudio Matul Agiataz, Clara Matul Agiataz, Manuela, Catarina Huachac Sok, Felipe Timoteo, Juan Cruz Mejía, Familia Mejía Lugo, Catalina Lush Castro, por cumplir 60 años, Jacinto López, el niño Alex Gustavo Miguel López, por cumplir 4 años, la niña Gema Alejandra Herrera Gramajo, por su nacimiento, Ricardo Avelino Cachajtuch, Lilian Zacarías Figueroa, Familia Deleón Pedro, María Felisa Gonón, Familia Chos Vázquez, Catarina Cocón Gómez, por cumplir años, José Noé Itzchop Achtún y Familia, Santos Moisés Cabrera, María Odilia Sánchez, Noemí Cabrera, Iker Moisés Cabrera, Jack Moisés Cabrera, Familia Jack Socol, Flora Carmelita Aguilar, Zoraida Ramírez Oloroso, por cumplir 7 años, Edgar Osvaldo Ramírez Oloroso, Mildred Lorena García Márquez, Manuel Iscaptap Catinac, María Adelaida Chung Pérez Chung, Miguel Egerber Catinac Chung, Ramón Yerick, Fernando Tambriz, Isabela Cecilia Chung Pérez Chung, Ana Tambriz Chung, Miguel Severino Chung Pérez Chung, Antonia Chung Pérez Chung, Manuela Perechú Iscaptap, Familia Luz Yat, Clara Lorena Pérez, Neri Leonel, Denis Otoniel Shoná, Daisy Shoná Kalel, María de los Ángeles Bug, Martín Pastor Chang, Andrea Chay Zaquik y Familia, Enrique Ernesto Meza Iscael, Jennifer Melisa Oaxaca Ruiz, Hélder Valdemar García Ramírez, los gemelos Paula Lisbeth y Roni Bonifacio Zipac Cúmez, por cumplir 8 años, Familia Zep Catinac, Cruz Norberto Zep Catinac, Lucía Catinac, Familia Ismatá López, Romualdo Abad Tambriz, Teresa Vicenta Yash Zapón, Walter Andrés Lacan Yash, Juana Luz y Familia, José Reyes Esquid Castillán, por cumplir años, Paulina Aguchán e hijas, Calixto Felipe Subuyuj y Familia, Familia Felipe Farfán, Fernando y Carla Solorzano García, por su matrimonio, los gemelos Fernando Julián y Fernando Joaquín Solorzano García, Gregorio, Catalina García Marroquín, Familia García Márquez, Jessica Mariela Salvador García, Walter Gabriel Hernández Pocón, Familia Hernández Pocón, Evelyn Adelaida Hernández Pocón, Familia Hernández Tunchi, Familia Vázquez Axibinac, Bonifacio Chot González, Feliciana Chocón, José Benigno Cayetano, Familia Mencos, Familia Vázquez, Sofía Esmeralda Ruiz Zamora, Familia Camey Morales, Rogelio Esquid, Gladys Chicay, Enrique Esquid y Familia, Edgar Chicay y Familia, El Niño Edvin Chicay, Juan Antonio, Sofía Guadalupe, Seferino Chile, Familia Chile Shanik, Familia Laroj Chile, Familia Laroj Tejchajún, Yanira Nufio Raimundo, por cumplir años, Erlin Saúl Nufio Raimundo, Jesús Gómez Gómez, Abelino Gómez y Familia, Santos Alexander Gómez, Baltasar Antonio Pérez, por cumplir años, Baltasar Aquino García, por cumplir años, Fidelino Aquino Martínez, Alejandro y Carlos Leiva, por cumplir años, Familia Patsíbal Axeg, Familia Patsíbal Sirín, Elmer Patsíbal, Familia Patsíbal Cúmez, Familia Barrios Alvarado, Vicky Barrios, por cumplir 15 años, Marconi Barrios, por cumplir 22 años, María Reyes Pérez, por cumplir años, Marconi Barrios Gramajón, por cumplir 51 años, María Reyes Pérez, por cumplir años, Lucía Ajquejai Pérez, Tleto Locón Rachón, Evelyn Karina Locón Ajquejai, Miriam Azucena, Locón Ajquejai, Leslie Maribel, Locón Ajquejai, María Andrea, Locón Ajquejai, Hermere Hildo Chacach, Clemencia Ajquejai, Élida Ajquejai, Wendy Ajquejai, Marjerli e Hilda Ajquejai, Hilda Ajquejai, y Gladys Ajquejai, Edwin Ajquejai, María Sandra Pérez, Lidia Isabel Pérez, Linda Alejandra Ciney Patzán, por cumplir años, Familia Ciney Patzán, Flor de María Gutiérrez, Francisco Gutiérrez e hijos, Lilian del Carmen, Familia Ciney Arrak, Luis Miguel Arrak Pirir, por cumplir 34 años, Familia Cicajau Pec, Familia Pic Choc, Familia Tuquer Boch, María Julia Pajarito y Familia, Familia Pajarito Martínez, Familia Batz Santiago, Familia Batz Teguilán, Familia Batz Gómez, Familia Batz Gómez Jun, Familia Batz Ramón, Familia Ramón Calvac, Familia Tian Ovalle, Familia Tian Colón, Mercedes Tian, Flor de María Tejajún Tian, Mercedes Tian, Edra de Mías Velázquez Axac, Familia Velázquez Axac, Alejandro Velázquez y Familia, Esposos Andrés Morales, María Cristina de Morales, por cumplir 43 años de matrimonio, Familia Azurdia Morales, Familia Chonay Tian, Familia Tian Morales, José Guadalupe Cos, Ingrid Porón, Valentina Cos, Guadalupe Cos, José León Ordóñez, Ana Aracchan, Felipe Porón, Manuel Chos Ajú, Catarina Ajú Buluch, Domingo Tambrís Cocón, Catarina Brenda Chos Ajú, La Niña Lisbeth, Olga Tambrís Chos, por cumplir dos años, hermanos Ican Batzán, Brian Adolfo, Melisa Yamilet Pérez Buluch, Rafael Gutiérrez, por llegar bien, Santos Pérez Pérez y Familia, Alex Enrique Pérez Sikai, Rosa Isabel Pérez Díaz y Familia, Francisca Renoj García, Julia González y Familia, Mayra Marta Hernández, Vilma Hernández, Juan Hernández Oshelag, Isaías Hernández Oshelag, Familia Castillo Parías, Evelyn Hernández, Rafael Gutiérrez, por cumplir treinta y cuatro años, Familia Sun Burgos, Walter Sun Shiloch, Baltazar Silberio, Huachac Carrillo, Catarina Azag, Cristian Fernando Marroquín, Linda Maribel Vicente Gómez, Einer Misael Molina, Nilsson Osmali García, José Vicente Vázquez, Blanca Alicia Gutiérrez, María Odilia Vázquez y Familia, Fabio Ortiz y Familia, Familia Andrés Chen Álvarez, Manuela Chan Puruj, Catarina Chan, Juana Brenda Chan, Daisy Vanessa Zagmolo Chan, Carlos Aníbal Zagmolo, Ervin Flores, Emely Sofía, Nicomé de Chan Álvarez, Manuel López, Josefa Cux y Familia, José Luis Sol y Familia, Juana Cubur, Dorotea Sol, María Eufemia Sol, Luis Fernando Sol, Edi Sol, Carla Sol, Cindy Sol y Familia, Familia González Matul, Familia Luz González, Juan Pablo y Familia, Juan Ramón, Pablo y Hermanos, Heidi Esperanza, Pichol Yool, Víctor Manuel, Esther Zaquil, Kimbeli Yanet, Velázquez Pistón, Wilson Efraín Velázquez Camey, Rosa Hilda Eras, Familia Axig Bor, Ángel David Buc Bor, por cumplir años, Familia Buch Bor, Familia Bor Siney, Pedro Alexander Santay, Familia Santay Khan, Familia Bulush Khan, Familia Recino de León, Esposo Sordoñez Hernández, por cumplir 49 años de matrimonio, Marvin Osvaldo Pérez y Cay, Ana María Pérez y Familia, Pedro Pérez y Cay, Santa Pérez y Caján y Familia, Dominga Zacarías Pérez, Efraín García Santiago, Félix y Aimé Morales Flores, por aniversario de bodas, Familia Asturias Ambrosio, Familia Morales Rivera, Emilio Tambriz Soom, Bartolo Ocho Carrillo, Esposa María, María Ramírez, Familia Abdul Ocho, Noé Miguel Sirín Chicay, Familia Donis Rojas, Familia Marroquín Chobín, Juan Cicajau, por cumplir 90 años, Familia Tajín Chicón, Familia Chen Tajín, Ana María Sicajau Coctín y Familia, Bartolo Sicajau, Antonia Coctín, Gonzalo Ramos y Familia, Marta Ramos y Familia, María Gilberta Siney Uyum, José Luis Pirir Siney, Familia Pirir Siney, Gustavo Chacut Ghez, por cumplir un año, Ángela Azuceli, Darvin Gustavo Chalcut, Gustavo Chacut, Leticia Ramos, Wendy Paola Chacaj Siney, Heidi Fernanda Chacaj Siney, Ana Patricia Ramos Asetún, Beverly María, Melina Corochón, Juana García, Dulce María, Gonzalo Tomás Ramos y Familia, Carla Maleni Vázquez de Elías, por cumplir 43 años, Francisca López, Familia Chivalán, Nolberto Chivalán, Ángela Juana Sock, Familia Hernández Ulín, Gloria Roxana, Mejía Ajanel, Cristian Tomás, Alexander Domínguez, por su unión matrimonial, Isabel Castillo, Carlos José Hernández, Wendy Xiomara López Leiva, Juan Cita López, Magdalena Petronila Hernández Utui, Wendy Sebastiana Cita Hernández, Wilfredo Andi Cita Hernández, Juan Ángel Hernández Utui, Miguel Álex Cita Hernández, Jimmy Luciano, por cumplir años, José Ángel Santay López, Burban Escuardo Méndez, Familia Méndez Romero, Santos Albino Pérez, Santos Amílcar, Eder Giovanni Ramírez López, Alberto Gómez, Eloisa García, Aysel y Axel Gómez, Emilia Ramos, Aldo Gómez, Alicia Campos, Emili Gómez, Enrique, Sandra Gómez, Génesis Paxtor, Wagner, Ian, Hensel Paxtor, Marcelo Paxtor, Brian Vicente, Donovan, Bradley Vicente, Justin Vicente, Carmen Gómez, Pedro Vicente, Alex Gómez, Isabel Menchun, Dominic Gómez, Justin, Norma Gómez, Ángel García, Esteban, Jordán Alejandro García, Cirilo, Celeste García, Rudy García, Familia Jacinto Méndez, Edson Agustín García Cos, Tomás Luciano Cos Matul, María Carmen Cos Matul, Josefa Matul Álvarez, Lucas Cos, Paula Eugenia Cos Matul, Brandon García Cos, Ashley García Cos, Brian García Cos, Cecilia Reyes Roquín, José Vicente Vázquez Reyes, Blanca Alicia Gutiérrez, Mirza Vázquez, María Carrillo, Johanna Pastor Hernández, Cruz Esteban Hernández, Fermina González Renog, Héctor Mario Renog Vicente, Santa Matilde Hernández, Francisco Guillermo Hernández, Gloria Susana Renog, Brandon Salvador Hernández, Milady Micaela Hernández, Eileen Anayeli Hernández Renog, Familia Chanash Hernández, Diego César González Matul, María Floridalma Hernández, Maynor Salvador Hernández, Ingrid Jennifer Maricruz Kichín, La Niña Angie Clarisa López, Oscar Javier Pérez. Enrogación al Señor de Esquipulas por la salud y la protección de Max Ischop, Santiago Hernández, Juana y Familia, Elsa Alonso, Karen Marleni, Santelel Morales, Andrea Fernanda Pacaján, Gonzalo Pacaján, Familia Vicente Rabanales, Julio Larios por su cirugía, Julio Alejandro Larios, Mario Humberto Ischop Chung, Eber David, Enma Rosa Ischop Chung, Max Ischop López por trabajo, Johanna Michelle Wendelin, Glenda Cecilia Ischop Yocchón, Lizbeth Elizabeth Ischop Yocchón, Zayda Araceli Ischop Yocchón, Nemesio Rodrigo Ischop López, Domingo Ischop López, Manuel Zeb Rosario, Elena Juana Chocol Tambrís y familia, Wenger Osvaldo Zeb Chocol y familia, familia Guerra Posadas, familia López, Rakan Koch, familia Pa Caal, Edwin Osvaldo Figueroa, Angustia Top Vélez e hijos, Máxima Mejía y familia, Gerber José Lino, Benavente González, Yasmi Maribel León Caal por trabajo, la niña María José Benavente León, Walter Aguilón, Brendi Romero e hijo, Cristian Aguilón, Alejandrina Pérez Adrián, familia Alvarado, la niña Carla Noelia Ramos, Omar Aguilón, Sonia García, Andrea Aguilón, Omar Aguilón, Sonia Diego Fabricio López López, Rafael Abraham Ramos Oshelag, Elena Carolina Ramos Oshelag, Iglesia Rancho de Tejan, Andy López Ramos, Jonathan Alexander Ramos Gómez, David Elias Ramos Oshelag, María Teresa Ramos Oshelag, Enma Ramírez, Elma Concepción López Ramos, Ezequiel Medrano, familia Sock, Cocho Gil, Manuel Rodolfo Huachac Sock, Alonso Sergio Huachac Sock, Juan Cruz Mejía, familia Mejía Lugum, Jacinto López y familia, familia Romero Hernández, familia Romero García, familia Romero Celis, Nicolás González Gómez, Venancio González López y familia, familia Zapilta Jiboy, Walter Humberto Sig García y familia, Dolores Macedonia, Cochac Mejía, Ingrid Mejía Cochac, Catarina Vicenta, Elmer Obdulio Aldana Aldana, Secundino Aldana Pérez, Emildo Joel Aldana, Víctor Hugo Mejía Velázquez, María Velázquez Chonan, María Mejía Velázquez, Enrique Cervantes Aquino, María Feliza Gonón, Bayron Zapín, Florencia Tamayac, Raimundo Tamayac, familia Tajiboy García, Luis Elid Gutiérrez Sánchez y familia, Olivia Serrata, Freddy Orlando, Álvaro Ismael, Juan Marvin, Kevin Obdulio, Alfredo Guzmán Vázquez y familia, Johnny Concepción, Gerber Alfredo Guzmán Carranza, Carlos Vicente Ruiz Pérez, Ascensión Ruiz Zay, Carlos Vicente Ruiz Pérez, Guillermo Ruiz Pérez, Ascensión Ruiz Pérez, Hélder Valtemar García Ramírez, Alex Beltrán García Ramírez, Hugo Osvaldo García Ramírez, Yanely de Jesús García Ramírez, Familia García, Familia García Ramírez, Marco Antonio Pascual y Familian, Bonifacio Zipac Batzíbal, Gloria Cúmez Tujal, Giovanni Francisco Morán González, María Silvia, Antonio Alexander, Catarina Rosalía Zep Catinac, Diego Cecilio Zop Tambrís, Juana Lush y Familian, colaboradores, Candelaria Yat Tabicón, Catarina Tabicó Lush, Candelaria Yat y Hijos, Familia Lush Castro, Familia Lush Orozco, Familia Lush Yat, José Reyes Esquit Casillán, Paulina Ajuchán y Hijas, Mario Lohol Zaquik, Walter Gabriel Hernández Pocón, Feliciano Chacón, Punay y Familia, Paula García y Familia, María Teresa Sánchez, Doris Valle, Sergio Ziquín, Clementina Cano, Silvia Verónica, Chitay, Freddy, Leonel Antonio, Marta, Esposos Paredes Mayen, Betsabe Hernández, Familia Cornejo, Lan, Brenda Cornejo, Celeste Cornejo, Mirna Cornejo, Priscila Cornejo, Roxana Cornejo, Familia Pásquez Cornejo, Familia Cox Cornejo, Familia Márquez Arreyes, Laninha Madinson, Chicay Aksivinac, Gladys Chicay y su bebé, Hermanas Esquit Chicay, José Carlos Chicay, Enrique Esquit y Familia, Manuel y Evelyn, Juan Antonio, Sofía Guadalupe, José David Guachaccep, Michael Ramírez, Michelle Genoveva Guachaccep, Francisca Díaz García y Familia, Felicita Raimundo, Santa Ramos Raimundo, Nicolás Vázquez Raimundo, Othman Odilio Peña, Familia Peña López, Jacobo Molina y Familia, Hermanos Molina Felipe, Mildred Batzibal, Alejandro Batzibal, María Sandra Pérez, Lidia Isabel Pérez, Flor de María Gutiérrez, Francisco Gutiérrez e hijos, Lilian del Carmen, José Giovanni, Jennifer Paola Siney Arrack, Apolinario Siney, María Magdalena Arrack, Félix Espino, Luis Amílcar Roque Méndez, Cupertino Nufio y Familia, Rigoberto Nufio, Bernatina Amador y Familia, Marlene Ramírez Amador, Brian Samuel Ramírez Amador, Olga Marina Buck, Zulby Mariela Iseny, Diego Ilián Iseny, Jacqueline Mariela Iseny, Gorgan Ramírez, Jorgan Arrack, José Iseny, Milvin Chocón, Jocelyn Analy Iseny, Walter Mariano Bin, Astrid Mariana Ramírez, Astrid Adriana Iseny, Walter Dadio Iseny, Oscar Giovanni Iseny, Erwin Donaldo Iseny, Wilson Santiago Iseny, Olga Noemí Iseny, Selvin Scholl, Wilson Jared Iseny, Familia Corup, Antonieta Noj, Auri Noj, Luis Fernando Noj, Dora Marina Noj, Carmela Aksibinac, Familia Aksibinac Noj, Familia Etek Aksek, Clementino Ramos, Leslie Zulema Ramírez, Asunción Filemakum, Gregorio Felipe Pérez Vázquez, Carlos Tián Colón, Familia Tián Colón, Bomberos Voluntarios de Guatemala, Mercedes Tián, Flor de María, Techa Juntián, Rolando Aksak, Fidencia Guaján, Familia Velázquez Aksak, Familia Azurdia Morales, María Cristina Elel, Andrés Morales, Andrés Paulo Chonay, Jorge Rolando Chonay, Buc Vilma Morales, Hugo Inay y Familia, Familia Inay Morales, Familia Tián Morales, Esposo Francisco, Adriana Tián Morales, Familia Aki Morales, Esposo Luis Morales, Yasmin y Familian, María Cristina Elel, Andrés Morales, Griselda Rocío Akin, Valentín López de Rosa, Brígido López Morales, Margarita Morales por su aparición, Florentín López, María Elizabeth Macario Cox, Mario David, María Guadalupe Veve Macario, Petronila Cox Chup, Heidi Carolina, Marcos Pérez, Familia Post Porón, María Manuela Miculás, César Augusto Cost, Familia Ordoñez Porón, Cristian Ordoñez Porón, Joshua Ordoñez Porón, Javier Porón, Olga Per, Ana Ratchan, Felipe Porón, Antonia Cocón, CUC. También en rodación al Señor por Domingo Tambrizco con hermanos y Campatzán, Marvin Orlando Pérez, Poncio y Familia, Bartolo Vidal González Renojo, Hugo Manolo Renojo y Esposa, Adriana Shida, Familia González Cos, Cruz Aníbal Chajrano, Freddy Bartolo Chajrano, Rolando Eliseo Chajrano, Fausto Ramón Chajrano, Marta Rosa García García, Ramón Estuardo Chajrano, Ana Marisol Chajrano, Kaylee Bartola Chajrano, Kenia Melisa Chajrano, Jacqueline Yajaira Chaj Vicente, Ramón Chaj García, Ana Renov García, Juana Yolanda Chaj Renov, Ronnie Heriberto Pastor Hernández, Juan García García por su viaje, Vicente Abel García García, José Facú, Juan García, Alfonso Francisco Ordoñez Aguilar, Santos Josefina Tax, Walter Felipe, Emilia Trinidad, Carlos Zum Burgos y Familia, Elmer Estuardo García, Rigoberto García, Pablo Amador, Maynor García, Juana Ramírez, Vilmia Leticia, Maynor García, Pablo Amador, Esperanza García, Dylan y Jennifer García, Ángel Godiel, Garvin Amador, Teresa de Jesús Ramírez, Rigoberto García Ramírez, Lesbia Yesenia García, Wilfred Alexis García, Evelyn del Carmen García, Yasmín Beralí García, Wilson José García, Ángel Godiel García, Argelia Pérez, Catalina López, Jorge Antonio Gutiérrez Herrera, Baltasar Silverio Huarchac Carrillo, Silvestre García Vázquez, Familia García Vázquez, Vanessa Sofía López, Familia Marroquín Rosales, Santos y Simite Familia, Juan Hilario Poro, Brigitte Daniela del Rosario, y Eidan Josué Lemos por su regreso, Pascual Achán Poro, Agustín Poro Cux, Brenda Verónica Poro, Justo Guillermo Tumax, Verónica Unzuelo Zapeta, Daniel Jesús Tumax, Gerson Tumax, Edwin Orlando Juárez Zapón, Teresa Otilia Gutiérrez, Daniel Orlando Juárez Gutiérrez, Juana Teresa Váz, Francisca de León Osorio, Esposos Pedro Fernando Gutiérrez, Ajpacajá, y María Simeona Zapeta Váz, Ferdi Leonardo Gutiérrez Zapeta, Madeline Ángelos Gutiérrez Zapeta, Daisy Jennifer Gutiérrez Zapeta, Evelyn Noemí Gualberto Rojas, Carlos Iván Escalante Batén, Dominga Tatiana Isabel Escalante, Carlos Manuel Escalante y María Dominga Batén, Maynor Margarito Batén y Familia, Erika Gurez Oshlag, Michael Pérez, Jocelyn Matul González, Alicia Juárez Matul, Denilson Juárez Oshlag, Ángel David Pichol Yol, José Camó, Aura Camó, Raúl González, Yari Nájera, Wilmer Antonio Rosales por su pronta recuperación, María Lucinda Santay, Francis Gustavo Santay Iscatcoy, Jessica Gabriela Charchente Méndez, Dominga Zacarías Pérez e Hijos, Jason Natanael Marroquín Alonso, Nolberta Alonso, Carlos Guarchak Tambriz, Brian Solís, Miguel López, Familia Ramírez Gómez, Familia Gómez Sor, Familia Ramírez Hurtarte, Familia Di Mateo Molina, Familia Flores, Familia Shirin Shikai, Familia Marroquín Sirín, Coro Hijos de María, Jonathan Marroquín Alonso, Fátima Lourde Cecilia Marroquín Sirín, Familia Marroquín Shobin, Familia Marroquín Alonso, Familia Tachín Shikó, Familia Shentajín, Santiago Chen, María Modesta Suruy Pirir, Joelsi Cajau, Coctín, Carlos Manuel López Marcos, Abimael Osvaldo López Díaz, Vicenta Sikajau, Juana Tui Sikajau, Juan Sikajau, María Setún Ishcaya, Gabina Ramos y Familia, Julio Celidón Az, Halcy Allison Shin García, María Fernanda Siney, Luis Armando Chacacux, Beverly María Melina Corochón Ramos, Diego Roberto Hernández Zulín, Juan Carlos Hernández, Miguel Hernández y Familia, Santos Romueldo González y Aguilar, Iglendi Maribel Renaud Chanash, Víctor Vicente González y Santa Guillerma Aguilar, Francisco Alejandro y Luz Daniela de León Caniz, Familia Sakik Menchú, Juan Eduardo Chan, Eduardo Vidal Chan, Marisa Reyes y Juana Arriaza, Jesús Cayetano Batén, Cristina Zarate y Familia, Alfredo Ramírez González, René Alexander Salguero Caal por su estudio, Harrison Oslá Caal por su estudio, Herbert Adolfo y Aileen Tambriz, Familia Salguero de Paz, Familia Ramírez Villeda, Santos Agustín Ramírez, Selvin Alexander López Lucero, Catalina de Jesús Lucero, Santos Francisco Méndez García y Robertina Ganán, Ramírez e hijos, los niños Ana Elisa y Francisco Adonay Méndez Canán, Ezequiel Ramírez Reyes, Julio Cruz Romero y Familia, Clara Lorena Pérez, Santos Albino Pérez, Hélder y Óscar Bolón Choc, Alma Lisbeth Bolón Choc, Estuardo Sebastián Matías y Rosa Julieta Matías Antonio, Andrés Anacleto Cos Matul, Selvin Anderson Cos Gómez, Marlon Francisco Cos, Heidi Gozivina Cos Gómez, Briseida María Cos Gómez, Emi Margarita Morales Puak, Florinda García Pastor, José Ramos, Edwin Ramos, Brianna Ramos, Naidlin Ramos, Mazón Ramos, Giovanni Gómez, Brígida Gómez, Tomasa Gómez, Francisca Mariquita Cos Matul, Denilson José Guinac Cos, Santiago Rosmeri Alvarado Cos, Mario Alvarado García, Elmar Jairo González Pastor, Mario Jeremías Matul Renó, Santos Matul Renó, Julián Pastor, Cristóbal Domingo Cos Matul, Alicia Mercedes Orellana Hernández, Andrés Chagil Pérez, Tomás Sack Sock, Francisco González Vicente, Jesús González Hernández, Giovanni Lisandro García Pérez, Santos Tito Pérez Alonso, Fermina Belinda Hernández, Griselda Noemi Batín López. En rogación al Señor por el eterno descanso de las almas, de Domingo, Shok Elías, Higinia López Hernández, William Leonardo Oroxón Arrirola, Delfina Ortiz de Rosales, Efraín Mendoza Zay, María Felisa Morales Vatz, Rafael Arcángel Castillo, Guadalupe Recino de Castillo, Miliana Pérez, Carlos Enrique Sintú Guaxín, Francisco Vázquez Vicente, Isabel Morales Catinac, Domingo Shok Elías, Higinia López Hernández y sus abuelos, Adalberto Shok López, Adalberto Shok López, Domingo Shok Elías, Higinia López Hernández, Pedro Andrés Shok Vicente, Cecilia Elías de León, José Manuel Pinto Castillo, Jovita del Carmen Hernández Posadas de Pinto, María del Rosario Miguel Lorenzo, Hugo Pacatún, Dorotea Belis Kok, Francisco Amilcar Reyes Solares, Octavio Reyes, María del Refugio Solares de Reyes, Luis Alfonso Solares, María Romelia Palencia, Rosamelia Reyes Solares, Mariela Reyes Solares, Alfonso Aguilón, Bernarda Méndez, Raimundo Aguilón, Eulalio Francisco Méndez Aguilón, Basilia Ruiz, Ventura Reyes, Juan Lucas, Gregoria Reyes, Hilario Méndez, Juliana Aguilón, Edi Edvin Vázquez y Vázquez, Oscar Rocael López Gutiérrez, Lidia Porres Castañeda de Hernández, Luis Jorge Hernández García, Francisco Noé Tajiboy, Germán Zapín, Juliana Tax, Pascuala Emiliana García Sik, Mariela Elizabeth Gutiérrez Sánchez, Salvador Lux Inguantay, Lorenza Pérez Medrano, Alejandra Velázquez Pérez, Juan Yat, Santos Lux Pérez, Santos Lux Shivalán, Gaspar Tunyat, Miguel Luxin, Juana Chivalán Gómez, Pedro Lux, Ana Sik, Abuelo de la Familia Lux Yat, Juan Yat Pú, Fidelia Tipaz, José Tabico, Candelaria Lux, María Salomé Tunche, Quichuy, María Salomé Yanni, Difuntos de la Familia Granados, Difuntos de la Familia Bid, Javier Shot Hernández, Aparicia González, Lorenzo Jot Hernández, Felicito Shot Hernández, Tomás Chocón, León Chocón, María Salomé Tocay, Ulayo Sánchez, Obispa Ávila Castillo, Juventina Mencos, Gerardo Acasaquí, María Esperanza Mencos, José Braulio Zamora, Kevin Alberto Vélez, Eugenio Camey, Margarita Culajay, Siriaco Camey, Eugenio Camey Ramos, Juan Carlos Camey, Micaela Camey, Ana Patricia Camey, Cristóbal Morales, Leonor Ramos, Bernardo Camey, Antonia Olivares, por cumplir 40 días de su fallecimiento, Pompeyo Valle, Dora Castellanos, Sergio Valle, Hugo Valle, José Hernández, María de la Paz, Hernández, Oscar Isabel Castillo Sifuentes, Faustino Rack, Nicolás Apirir, El Niño Edvin Armando Siney, Simona Uyou Chabac, Paulina López de Tablas, Eduardo Tablas Muñoz, Salomón Fuentes Rojas, Lidia Candelaria Ovalle Rodas, Víctor Vicente Tablas López, Gonzalo Tablas López, Clemencia Taguit, Efraín Ambrosio, Miguel Ángel Rodríguez Amayoa, Juana El Rosario Rodríguez Muñoz, Marvin David Rodríguez, Miguel Ramírez, Feliciana Irene Luna, Clemente de Jesús Bantes, Difuntos de la familia Cozojay Chayjó, Difuntos de la familia Subuyú, Cozoyaj, Petronila Martínez, Pedro Pajarito Tapaz, José Francisco Onoj, María Francesca Pablo, Pedro Marroquín, Gregorio López, Francisco Marroquín, Refugio Marroquín Chacón, Juana López, José Fasolís, José Tián Quino, Leonardo Tián Coló, José Tián Quino, Eric Aníbal Cuque Trujillo, Francisca Sicay Pérez, Pedro González Renó, Pedro Gonzalo Bobadilla Carrillo, María de Jesús López Ruano, Jerónimo Barías de Valle, Carlos Roberto Castillo Samayoa, Manuel Tax Talé, Manuel de la Cruz Tax, José Sanic Chanchabac, Lucy Beralí Vázquez Reyes, Teodoro Pazán, Gregoria Canel, Onofre Granados, Luis Chajón, Antolina Pazán, Everardo Socaida, Florentina Chuyá, Cruz Vázquez, Berta Tepeu, Elmer Chuyá, Juan Tepeu, Simeona Chuyá, Miguel Ángel Ochón, Micaela Mejía, Juan Pochón, Jesús y Fuentes, Margarita Pochón, Juan Alberto Morayes, Anastasio García, Mario, Alicia Cochilag Pastor, Juana Gómez Ávila, Ramón Scholl, Ángela Pablo, Adrián Pablo, Lucas Ávila, Cristóbal Yol Gómez, Edwin Francisco Yoltol, María Anita Yol, Anastasia Ávila, Antonia Chile Cruz, Clementino Chile Chile, Gregorio Zacarías, Isaías Pérez, Dorotea Pérez, Norberto López, Sofía García de Asturias, Comercindo Asturias, Rafael Hernández, José Asturias, Filomena Asturias, Orlando Pacheco Pérez, Jimena Flores, Diego Flores, Soyla Cardona Donis, Ana María Donis, Oscar Orozco Donis, Ercilia Gutiérrez, Eugenia Ardón, Rosaura Brán, Rafael Nobiel, José Ernesto Galvez, Mateo Tajín Chiquitó, Irma Modesta, Shen Suruy, Micaela Acojón Palash, José Manuel Cornelio García, Dominga Axtip, Alfonso Morataya, Érica García, Sarac Burne, Jorge Uruela Nam, y Estuardo Uruela Aguirre, Javier Uruela Aguirre, y Mónica Uruela Aguirre de Rivera, Braulia Rodríguez Agustín, El Niño, Érica Alexander Amador Súchite, Miguel Ángel Yuman Cabrera, Dionisio López Arias, Isabela González, Pedro Hernández, Vilma Adelina Matul Agiataz, Anselmo López, Cecilia Winac, Joaquín Lucero Julián, Soila Arely Morales Pérez, Joaquín Antonio Gómez, Felipe Jesús Ramos, Mirza Gómez y Felipe Gómez, Anto Belli Gómez, Marc Anthony Persira, siete años de fallecido, y por todas las almas del purgatorio. Queridos hermanos y hermanas, con alegría nos reunimos hoy en esta casa del Señor para celebrar la solemnidad de la Epifanía, palabra que significa manifestación. Hoy recordamos el momento histórico y trascendente en que Jesús, el Salvador Prometido, se reveló no sólo a su pueblo elegido, sino también a todas las naciones representadas en los magos de Oriente. Estos sabios guiados por una estrella encontraron al niño Jesús y lo adoraron, ofreciéndole regalos de gran significado profético. Oro, reconocimiento de su realeza. Incienso, reconocimiento de su divinidad. Y Mirra, anunciando su sacrificio salvador. Así como los magos siguieron la estrella para encontrar a Cristo, también nosotros estamos llamados a seguir la luz que Dios pone en nuestro camino para llegar a Él. En esta Eucaristía, pidamos la gracia de ser siempre buscadores de la verdad y testigo del amor de Dios en el mundo. Dejemos que nuestro corazón se llene de la misma expectación y asombro que motivó a los magos. Abramos nuestros corazones para recibir a Jesús y ofrecerle lo mejor de nosotros mismos. Celebremos con gozo esta manifestación del Señor y seamos también nosotros una luz que guíe a otros a su encuentro. Los que estamos sentados nos vamos a poner de pie para iniciar nuestra celebración entonando el canto de entrada. Música Hermanos, vayamos, cubilos al alma, la estrella nos llama, Junto a Belén Hoy ha nacido El Rey de los Cielos Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A nuestro Señor Humildes pastores Dejan sus rebaños Y llevan sus dones Al niño Dios Nuestras ofrendas Con amor llevemos Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A nuestro Señor La luz de la estrella Que guió a los magos Alumbra el misterio De Navidad Fieles sigamos Esa luz del cielo Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A nuestro Señor Venid y adoremos Amén. Amén. Sean todos muy bienvenidos a la Casa del Señor. Nos congregamos como iglesia para celebrar esta gran fiesta en todo el mundo, como lo es la Epifanía del Señor, la manifestación de Jesús a todos los pueblos. Hoy sentimos que el Señor ha nacido, que está con nosotros, que nos acompaña, que nos guía, que nos ilumina, porque Él es la luz que vino a desvanecer las tinieblas del mundo. Estamos también al inicio de este año y queremos ofrecer al Señor todas nuestras actividades, propósitos para este tiempo. Ponemos en sus manos todo lo que queremos realizar, pero pedimos a Él que nos ilumine, que nos dé sabiduría para poder actuar como verdaderos hijos suyos. Pedimos por todos los que están enfermos, por todos los que sufren, por todos los afligidos, los tristes, que el Señor les dé la paz, la salud, el consuelo que necesita. También pedimos por nuestros hermanos que nos acompañan a través de los distintos medios de comunicación. Estamos en el segundo día de la novena del Cristo de Esquipulas. También estamos próximos a celebrar esta gran fiesta, el 15 de enero, y por eso vamos a ofrecer hoy una intención particular. Pedimos al Señor que conceda la salud a los enfermos, y también que prepare a los moribundos para el encuentro definitivo con el Señor, y dé fortaleza y auxilio a quienes les acompañan. Prepáremonos todos a este encuentro con el Señor, y reconozcamos humildemente que somos pecadores, y damos al Señor que nos borre nuestras culpas, que nos purifique para poder participar dignamente en esta Santa Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasa a los hombres que ama al Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, sólo tú, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios que revelaste en este día a tu unigénito, a los pueblos gentiles por medio de una estrella, concédenos con bondad a los que ya te conocemos por la fe, poder contemplar la hermosura infinita de tu gloria, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará, cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar, y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y hidromedarios, procedientes de Madian y de Efá. Vendrán todos los de Zabá, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Dios mío, Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Dios mío, que en sus días florezca la justicia, y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río, del gran río al confín de la tierra. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Dios mío, que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo, que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones, que se postren ante él todos los reyes, y que todos los pueblos le sirvan. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación, se me dio a conocer este designio secreto, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu, a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. 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 Jesús nació en Belén de Judá en tiempo del rey Herodes unos magos de oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo al enterarse de esto el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó ¿dónde tenía que nacer el Mesías? ellos le contestaron en Belén de Judá porque así lo ha escrito el profeta y tú Belén, tierra de Judá no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y lo mandó a Belén diciéndoles vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo después de oír al rey los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría entraron en la casa y vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos oro incienso y mirra advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes regresaron a su tierra por otro camino palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridísimos hermanos la gloria del Señor se ha manifestado y se continuará manifestando entre nosotros hasta el día de su retorno glorioso en la sucesión de las diversas fiestas y solemnidades del tiempo recordamos y vivimos los misterios de la salvación centro de todo el año litúrgico es el trido pascual del Señor crucificado sepultado y resucitado que este año culminará en la noche santa de pascua que con gozo celebraremos el día 31 de marzo cada domingo pascua semanal la santa iglesia hará presente este mismo acontecimiento en el cual Cristo ha vencido el pecado y la muerte de la pascua fluyen como de su manantial todos los demás días santos el miércoles de ceniza comienzo de la cuaresma que celebraremos el día 14 de febrero la ascensión del Señor que este año será el 12 de mayo el día de pentecostés que este año coincidirá con el día 19 de mayo el primer domingo de adviento que celebraremos el día 1 de diciembre también en las fiestas de la Virgen María Madre de Dios de los apóstoles de los santos y en la conmemoración de todos los fieles difuntos la iglesia peregrina en la tierra proclama la pascua de su Señor a Él el Cristo glorioso el que era el que es y el que viene al que es el Señor del tiempo y de la historia el honor y la gloria por los siglos de los siglos estamos en el tiempo de Navidad sabemos todos que este es un acontecimiento que sucedió hace más de dos mil años pero que sigue siendo muy actual para nosotros la iglesia ha querido que cada año celebremos este gran evento esta llegada del Salvador al mundo a nuestras vidas es el Mesías prometido desde muchos siglos antes de su llegada y por eso hemos escuchado en las lecturas también como es ese anuncio desde mucho antes y como se cumple también esa promesa del Señor de enviar al Salvador al Pastor de Israel y esta fiesta que hoy celebramos la Epifanía del Señor o Manifestación del Señor a todos los pueblos es parte de la misma fiesta de Navidad porque recordemos que Jesús vino al mundo y cuando Él nació se manifestó a los demás primero se dio a conocer a María su madre a San José su padre luego los pastores y de una manera así como más particular a esos tres personajes que como que conocemos como los magos de Oriente un personaje misterioso de los cuales no sabemos mucho exactamente donde venían la tradición menciona algunos nombres de ellos y no sabemos mayor detalle pero sí lo que nos cuenta el Evangelio que vinieron buscaron al Mesías porque se les reveló que iban a hacer bueno ahí esa estrella los iba guiando y tuvieron esa dicha de ver al Señor de contemplarlo le presentaron oro, incienso y mirra lo cierto es que estos personajes representan a los pueblos así lejanos países a todo el mundo podemos decir y como es que esa luz que es Jesús fue llegando incluso desde su mismo nacimiento ya fue llegando a muchos lugares extendiéndose todo esto representa la salvación de Dios porque recordemos que Jesús vino a iluminar el mundo no no iluminar a encender una gran luz de luz led o no sé de qué material bueno a iluminar que todo se mire bien no es una luz física no es una luz bueno como esta para ver tocar hacer cosas es la luz que nos salva a nosotros que ilumina nuestra vida que nos lleva por un camino de paz de gozo de bondad podemos decir de amor bueno es una luz que nos da todo lo mejor y que no termina en este mundo sino que va más allá va hacia la eternidad así que esta luz poco a poco se ha ido extendiendo primero fueron los reyes magos luego fueron los apóstoles que llevaron el mensaje el evangelio a muchos pueblos a todas partes podríamos decir y así es como muchos fueron conociendo al Señor pero poco a poco se iba extendiendo por eso dice el profeta Isaías en esa lectura que escuchamos dice pues las tinieblas cubren la tierra y la espesa niebla envuelve los pueblos pero sobre ti Jerusalén resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria es decir que Cristo nació en Israel Jerusalén era la capital todavía lo es de este país y esa luz se ha ido extendiendo primero había tinieblas en el mundo porque no conocían a Cristo y ahora esa salvación ese anuncio esa buena noticia va llegando a los demás todavía falta mucho por hacer porque realmente no todos los pueblos conocen a Cristo no todos se han convertido y díganme ustedes quienes son los responsables hoy de llevar esa luz de llevar ese mensaje de Cristo a los demás somos nosotros los que nos llamamos cristianos los que nos llamamos católicos bueno ojalá hermanos que nosotros hagamos esa experiencia de los reyes magos ellos contemplaron al niño después de buscarlo después de venir de lejos llegaron a donde él estaba dice al ver la estrella se alegraron se alegraron muchísimo que nosotros ojalá encontremos al Señor y que nos alegremos muchísimo al verlo cuando vamos a encontrar al Señor bueno cuando le abrimos nuestro corazón y él viene a nuestra vida él viene a nuestro encuentro y él nos guía por sus caminos él es como decimos nuestro rey nuestro pastor nuestro señor nuestro salvador no tanto en esas imágenes en el nacimiento que ponemos ah si ahí está el niño ahí lo miramos no es tanto así esa es una representación ciertamente de Jesús pero al Señor lo encontramos en nuestro interior y cuando nos congregamos como iglesia también cuando celebramos los sacramentos cuando celebramos la Eucaristía cuando escuchamos su palabra cuando nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre pues ahí es donde él viene a nosotros para quedarse ojalá hermanos que nosotros sintamos eso mismo que sintieron esos tres hombres que venían de lejos ustedes como peregrinos vienen de lejos también y vienen a ver al Señor vienen a encontrarse con él bueno esperamos que esa sea la experiencia de ustedes y de todos nosotros ver al niño contemplarlo sentirlo dentro de nosotros y llevarlo a los demás así que tenemos una tarea grande que cumplir en este año dos mil veinticuatro llevar Cristo a los demás decimos que tiene que llegar a todos los confines de la tierra bueno está bien ojalá que así sea algún día pero no pensemos ahorita en aquellos países que no son cristianos pensemos que tiene que llegar a todos los confines de nuestro ambiente donde vivimos que nosotros llevemos a Cristo a los demás en la familia ahí tenemos que anunciar a Cristo en el trabajo donde nos movemos donde estamos en nuestro vecindario colonia barrio comunidad aldea pueblo ahí tenemos que llevar no pensemos ahorita muy lejos tenemos que viajar y bueno nos costaría mucho dinero pero no se trata de eso se trata de hablar de Cristo a los demás yo sé que hoy es difícil hablar de Cristo es difícil hablar del Evangelio porque estamos en un ambiente donde se habla de muchas cosas quizás menos de Dios como que Dios no existe hoy tantas comodidades tantos aparatos tanta tecnología bueno como que a Dios no lo necesitamos necesitamos aparatos para ir bien necesitamos comida necesitamos placeres pareciera así entonces cuesta realmente y como que hablar de Dios a alguien es como invadir su privacidad hoy se habla mucho de respeto bueno hay que respetar a cada quien que decida lo que quiera y lamentablemente en ese respeto pues ahí es donde nosotros no evangelizamos no hablamos de Dios a los demás hoy hasta los padres se dicen que tienen que respetar a los niños de 5 años tienen que respetarlos no le pueden decir nada porque hay que respetarlos que ellos decidan lo que quieran un niño no sabe todavía lo que quiere ni un joven entonces no tenemos que cumplir esa misión de llevar a Cristo a los demás llevar esa luz independientemente de como la reciban los demás eso ya es asunto de cada quien pero nuestro deber es hablar de Cristo al prójimo hermanos que este año sea de crecimiento en la fe para nosotros y que citamos esa alegría de que el Señor nos acompaña a lo largo del año no solo ahorita verdad que estamos aquí celebrando la fiesta todo el año y que llevemos esa luz a los demás como con nuestras palabras y con nuestro testimonio de vida que así sea vamos a renovar nuestra fe hermanos en este día tan especial les invito a ponerse de pie y yo les pregunto le pregunto a cada uno de ustedes hermanos creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creen en Jesucristo su único Hijo Señor Nuestro que nació de María Virgen padeció fue sepultado resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre Creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna Sí, creo Esta es nuestra fe Esta es la fe de la Iglesia que no gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor Amén Hermanos sigamos la estrella que nos lleva hasta Belén Vayamos al encuentro del Señor sabiendo que Él ha venido a salvarnos Por eso digamos con fe Escúchanos Señor Escúchanos Señor Para que Dios destierre de la Iglesia todo afán de poder de dominio y de privilegio oremos Escúchanos Señor Para que la vida de la Iglesia ilumine el camino de los hombres y le manifieste el amor que Dios tiene a sus criaturas oremos Escúchanos Señor Para que todos los hombres vivamos en continua adoración a Dios que salva a la humanidad y que no hace acepción de personas oremos Escúchanos Señor Para que seamos agradecidos al Señor por el don de la fe la vivamos con audacia y la comuniquemos con alegría oremos Escúchanos Señor Para que el Señor se manifieste a los que reciben el anuncio de la salvación en tierras de misión oremos Escúchanos Señor Para que los niños de nuestras familias acojan a Jesús como el mejor regalo del Padre y sean solidarios con los niños que sufren la pobreza o la enfermedad oremos Escúchanos Señor Escucha estas súplicas que hoy te dirigimos manifiestanos tu verdad y haz que nuestra vida sea un anuncio gozoso de tu salvación a todo el mundo por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Aleluya 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 El Señor es nuestro Rey Aleluya Aleluya El Señor es nuestro Rey Cantada al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra le ha dado la victoria su santo brazo Aleluya Aleluya el Señor es nuestro Rey Aleluya 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 el Señor es nuestro Rey el Señor da a conocer su victoria revela las naciones su justicia se acordó de su misericordia Y su fidelidad en favor de la casa de Israel Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera, grita, victoria, toca Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey Toca la citará para el Señor, suenen los instrumentos Con clarines y al son de trompetas Aclama al Rey y Señor Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey Retumbe el mar y cuanto lo llena La tierra y cuanto la habita Aplaudan los ríos, aclame los montes Aleluya, 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 el Señor es nuestro Rey Aleluya, 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 el Señor es nuestro Rey Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud Aleluya, 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 el Señor es nuestro Rey Aleluya, 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 el Señor es nuestro Rey En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Oremos hermanos a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Mira con bondad Señor los dones de tu iglesia Que no consisten ya en oro, incienso y mirra Sino en lo que por esos dones se representa Se inmola y se recibe como alimento Jesucristo Señor nuestro Que viva y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque hoy has revelado en Cristo El misterio de nuestra salvación Para iluminar con su luz a todos los pueblos Ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal Nos ha restaurado con la nueva gloria De su inmortalidad Por eso con los ángeles y los arcángeles Con los tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Y con todos los ángeles Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Oh, sana y el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor En nombre del Señor Oh, sana y el cielo Santo eres en verdad, Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso, Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado Para ti De manera que se convierta En el cuerpo La sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dando gracias Te bendijo Y lo pasó a su discípulo Diciendo Tomen y beban Todo de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Al celebrar Ahora el memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y lleno de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Ángel Antonio Al orden Episcopal A los Prebíteros Y diáconos Y a todo el Pueblo Redimido Por ti Atiende los Deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el día Santísimo En el que tu hijo Único Eterno Como tú En la gloria Se manifestó En la verdad De nuestra carne Hecho hombre Reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien Concedes al mundo Todos Los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos todos Con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concedernos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Y vamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concedele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Como hermanos Que somos Démonos todos La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Que quitas el pecado El pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado El pecado del mundo Dichosos los invitados Al banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Pastará Para sanarme Amén Amén No podemos Caminar Con hambre Bajo el sol Amén Tanos siempre El mismo pan Tu cuerpo Y sangre Señor Comamos Todos Este pan El pan De la unidad En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios. Pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Por el desierto el pueblo va cantando su dolor. En la noche brillará tu luz, nos guía la verdad. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. La primera Navidad en Belén sucedió. A pastores el ángel les anunció. Velaban el rebaño con solicitud. En la noche de invierno de dulce quietud. Navidad, 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 Navidad. Gloria en los cielos y en la tierra, paz. La estrella contemplaron con grande pavor. En el este brillando con gran resplandor. Día y noche alumbró esa luz celestial. Día y noche alumbró esa luz celestial. Día y noche alumbró esa luz celestial. Anunciando las nuevas de gozo eternal. Navidad, 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 Navidad. Gloria en los cielos y en la tierra, paz. Del oriente guiada por esa gran luz. Una hueste de sabios buscando a Jesús. Deseaban contemplar y adorar al Señor. A la estrella siguieron por su resplandor. Navidad, 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 Navidad. Gloria en los cielos y en la tierra, paz. Los sabios al llegar al humilde mesón. Reverentes se postran en adoración. Oro y mirra le ofrecen al niño Jesús. Y regresan gozosos con la nueva luz. Navidad, 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 Navidad. Gloria en los cielos y en la tierra, paz. Gloria en los cielos y en la tierra, paz. Gloria en los cielos y en la tierra, paz. Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriagame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de mí. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 que tu luz señor nos prepare siempre y en todo lugar para que contemplemos con mirada limpia y recibamos con amor sincero el misterio del que has querido hacernos partícipes por jesucristo nuestro señor con humildad nos acercamos a ti señor para interceder por todos los enfermos y los que necesitan de tu compasión te pedimos que extiendas tu mano de sanación sobre cada uno de ellos aliviando su sufrimiento y restaurando su salud te pedimos también por sus familias para que encuentren fortaleza en medio de la preocupación y hayan consuelo en tu amor eterno que aquellos que les cuidan sean bendecidos con sabiduría paciencia y compasión para atenderles de la mejor manera escucha estas peticiones y concede tu alivio y gracia a todos los que sufren en medio de la enfermedad y las penas encuentren refugio en ti y experimenten el consuelo de tu presencia constante tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que el señor esté con ustedes y con tu espíritu Dios que los llamó de las tinieblas a su luz admirable derrame abundantemente sus bendiciones sobre ustedes y afiance sus corazones en la fe la esperanza y la caridad amén y él a todos ustedes fieles seguidores de cristo manifestado y al mundo como luz en la tiniebla los haga testigo de la verdad ante sus hermanos amén y así cuando termine su peregrinación por este mundo lleguen a encontrarse con cristo luz de luz a quien los magos guiados por la estrella contemplaron con inmensa alegría amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén antes de la despedida y escuchamos después del evangelio estas estas fechas importantes que vienen este año son celebraciones a las cuales no podemos faltar tenemos que participar en la pascua y el inicio de la cuaresma y en otros días importantes también estemos atentos para poder participar y así poder recibir siempre a cristo para que reine en nuestros corazones les deseo a todos un feliz año y que el señor le guíe siempre por el mejor camino en el nombre del señor pueden ir en paz democracia serios Either también Sacro Santo Sacro Santo Crucifijo De la fe Firme Bastión Bella imagen Milagrosa Desquipulas Redentor Desquipulas Redentor Desquipulas Redentor